¡Eres tan romántico! ¡Y tú hermosa! ¡Oh, por Dios! ¡Me estoy dando a luz! ¿Qué rayos? ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Está bien! ¡Respira! ¡Querida! ¡Todo estará bien! ¡Confía en mí! ¡Es tan bella! ¡Como su madre! ¡Ah! ¡Y tan fuerte como su padre! ¡Ah! ¡Elige un nombre! ¡Ariel! ¡Ah! ¡Qué lindo nombre! ¡Mírala! ¡Es un ángel! ¡Igual que tú, mi amor! ¡Oh, por Dios! ¿Soy una sirena? ¡Sorpresa! ¡Ahora vivirás la vida de Ariel! ¡De inicio a muerte! ¡Ay! ¡Nos espera un mar de emociones! ¡Magia y sorpresas! ¡Pero si fallas! ¡Habrá un castigo! ¡Súper! ¡Amo ser una sirena! ¡Es mi sueño hecho realidad! ¡Sí! ¡Pero date prisa! ¡La coronación ya va a empezar! ¡De regreso! ¡Ah! ¡La princesa ya viene! ¿Por qué estoy tan nerviosa? ¡No me la creo! ¡Basta! ¡Aquí viene mi querida hija! ¡Ariel! ¡Me muero por conocerla! ¡Atención! ¡Les presento a la princesa del mar! ¡Ariel! ¡Ah! 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 ¡Dónde está la princesa! ¡Oh no! ¿Qué haremos ahora? ¡Ah! ¡Mi pequeña! ¿Quién me robó a mi ángel? ¿Qué está pasando? ¡Ariel! ¡Ah! ¡Sí que me espanté! ¡Perdón! ¡Nos arreglábamos para la coronación! ¡Está bien! ¡Lo importante es que todo está bien aquí! ¡Ariel! ¡Tu padre y yo tenemos un regalo de cumpleaños! ¡Sé que amará su pastel! ¡Tarán! ¡Casi lo olvido! ¡Hay algo más! ¡Tu corona! ¡Felicidades, princesa! ¡Esto me encanta! ¡Me alegra, chica! ¡Ahora eres una princesa! ¡Gracias! Solo quiero regresar con las sirenas. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¡Guau! ¡No había visto algo así! ¿Para qué servirá? ¿Para el pelo? ¡Ah! ¡Vengan! ¡Qué bonito lugar! ¡Sí! ¡No lo conocía! ¡Qué envidia! ¿Cómo me gustaría tener amigos? ¡Miren! ¡Hay alguien ahí! ¡Vamos a llamarla! ¿Te gustaría jugar con nosotros? ¡Me están llamando! ¡Niña! ¡Niña! ¡Ven! ¡No es justo! ¡Por culpa de mi cola de sirena yo no tengo amigos! ¡Ojalá no la tuviera! ¡Dios! ¡Quiero tener amigos! ¡Odio mi cola! ¡Quiero ser humana! ¡Puedes pedirle eso a tu padre! ¡No! ¡Necesitas amigas sirena! ¡Igual a ti! ¡Yo decidiré! ¡Hay algo mal! ¡Nunca te gusta nada! ¡Atrápalo! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Regresaron! ¡Quiero jugar con ellos! ¡No creo que pase algo si ven mi cola! ¡Niña! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oh! ¡Es la niña! ¡Vayamos hacia ella! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Una sirena! ¡Ah! ¡Ariel! ¿Qué haces? ¡Nadie debe saber que eres una sirena! ¡Pero quiero jugar con ellos! ¡Si tu padre se entera, se enojará! ¡Ah! ¿Qué es eso que brilla ahí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Una sirena! ¡Atrápela! ¡Ariel! ¡Tenemos que escapar! ¡Oh no! ¿Por qué hacen esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué les he hecho? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No llores tranquila! ¡Te dije que acabaría mal! ¡Solo lo empeoras! ¡Calma Yumi! ¡Todo es mi culpa! ¡Yo hice que atraparan a mi mamá! ¡No debiste ir a la tierra! ¡No lo escuches! ¡Todo estará bien! ¡Toma un té! ¡Soy una mala hija! ¡Me advirtió de ir a la superficie! ¡Shh! ¡No te culpes! ¡No fue tu error! ¡Son esos humanos! ¡Sí! ¡Todo estará bien! ¡Sí! ¡Fiu! ¡Al fin puedo relajarme y nadar! ¡Oh no! ¡Un humano! ¡No debe de verme! ¡Muy bien! ¡Auch! ¡Algo me mordió! ¡Ayuda! ¡No siento mi pierna! ¿Qué? ¿Se ahoga? ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No debo hacerlo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Iré! ¡Espero que esté bien! ¡Guau! ¡Es tan guapo! ¡Creo que me enamoré! ¡Príncipe! 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 ¡Oh no! ¡Alguien viene! ¡Nadie debe verme! ¡Tengo que irme! ¡Mi príncipe! ¡Está despertando! ¡Príncipe! ¡¿Qué ocurrió?! ¿Tú me sacaste del agua? ¡Así es! ¡Mi salvadora! ¡Casi me ahogo! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Nos preocupamos! ¡Todo gracias a ella! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Yo fui quien lo salvó! ¿Qué le pasa a esa chica? ¡Oh! ¡Qué molesto! ¡Eso fue muy sencillo! Todo marcha de acuerdo a mi plan ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Así que la chica es una bruja! ¿Pero qué está tramando? ¡Qué rayos! ¡Le salvé la vida al príncipe! ¡Y cree que fue alguien más! ¡Tengo que decírselo! ¡Alto! 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 ¡Descubrirás que eres una sirena! ¿Recuerdas lo que le pasó a tu madre? Tienes razón ¡Hora de volver con las sirenas! ¡Rayos! ¡Quiero que sepa la verdad! ¿Y si le pido a mi padre tener piernas? ¡Entonces todo irá bien y me verá como una humana! ¡Voy a pedírselo! Papá, tenemos que hablar Hola, cariño. ¿Qué pasa? No te enojes, pero ¿te molestaría cambiar mi cola por unas piernas? ¿Qué? ¿Cómo me preguntas eso? Pero, papi, las necesito. Quiero poder caminar. ¡Claro que no! ¿Quieres que te pase lo mismo que a tu madre? Los humanos son peligrosos. Si se enteran de que eres una sirena, ¡te matarán! Pero si tengo piernas, ni siquiera sabrán lo que soy de verdad. Dije que no. La magia siempre tiene un precio. Pero... ¿Qué es lo que no está claro? ¡Largo! Y no vuelvas a pedirme algo así. ¡Estoy pidiendo demasiado! ¿Por qué estás llorando, niña? ¿Eh? ¿Quién eres? Tranquila. Soy una vieja amiga de tu padre. Me llamo Úrsula. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Nunca te había visto! ¿Sabes? Quiero tener piernas, pero mi padre no me deja. Yo podría ayudarte. ¿Hablas en serio? ¡Claro! Convertiré tu cola en piernas. Pero hay una condición, ¿ok? ¿Cuál? ¡Haré lo que me pidas! El príncipe debe enamorarse de ti. Pero si se enamora de alguien más y la besa, te quitaré la vida. ¿Mi vida? Yo... yo... Tranquila. Sé que no fallarás. No es ese tu sueño. Salir con amigos. Enamorarte. ¿No es eso lo que quieres? Sí, pero... ¿y si fracaso? Como quieras. Es tu decisión. ¡Alto! ¡Lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Solo requiero tu firma. Dame un autógrafo. ¡Ahora tendré piernas! ¡No, no! ¡Qué desastre! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ahora estará con el príncipe! ¡Sí, tienes razón! ¡No lo entienden! ¡Tu vida está en riesgo! Tranquilo. Cuando el príncipe sepa que le salvé la vida, será mío. ¿Y si no le creen? ¿No entienden el riesgo? ¡Dios! ¡Siempre le exageras todo! ¿Y qué si se muere? ¡Ya es grande y sabe lo que hace! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Eso se veía más fácil! ¡Oh! Siento que me pican con agujas. Ok. Tranquila. Con calma. ¡Chicas! ¡Ya llegué! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Lo siento! ¿Nos hemos visto antes? ¿Por qué es tan difícil? ¿De qué hablas? No importa. ¡Por cierto! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¿Cómo son ellas? Tranquila. Son mis amigas. No quiero que me vean. ¿Dónde me escondo? ¡Alto! Las distraeré. Pero si aceptas una cita conmigo. Sí, pero que sea rápido. ¡Súper! ¡Nos vemos a las seis! ¡Prepararé la cena! ¡Príncipe! 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 ¡Vamos al castillo! ¿Tenemos una cita? ¿Estoy soñando? ¡Oh! ¡No! ¡No es un sueño! ¡Woohoo! ¡Esta chica sabe lo que hace! ¡Pero no le será fácil! ¡Ariel! ¿Vieron eso? ¡Tendré una cita con el príncipe! ¡Woohoo! Algo no está bien. ¿Ya vas a empezar? Travis tiene razón. Úrsula es una bruja mala. ¡Qué tontería! ¡Es amiga de mi padre! Aún así deben tener cuidado. ¡No te fíes de nadie! ¿Están los dos en mi contra? ¡Nada saldrá mal! ¡Wow! ¡Este sitio es lindo! ¡Estoy tan feliz de que te guste! ¡Oh! ¡Yo sé qué es esto! ¡Oh! ¿Todo bien? ¡Uy! ¡Obses una broma! ¡Ah! ¡Es una cita! ¡No dejaré que esa niña enamore al príncipe! ¡Tengo que arruinarlo! ¡Oh! ¡Dame un segundo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ahora puedo arruinar su cita! ¡Mucho mejor! ¡El príncipe ni siquiera sospechará! ¡Wow! ¡Qué rápida! ¿Y qué? ¿No querías que volviera? ¡Qué príncipe tan molesto! ¿Qué pasa? ¡Sólo me sorprendí! ¡Sí! ¡Claro! ¿Crees que por tener una corona y un castillo puedes hacer lo que quieras? ¡No soporto a los príncipes como tú! ¡Ah! ¿Qué rayos fue eso? ¡Tadán! ¡Regresé! ¿Me vas a echar más agua encima o qué? ¿De qué hablas? ¡Deja de fingir que no pasó nada después del show que acabas de hacer! ¡Príncipe! ¡No sé de qué hablas! ¡Lo siento si hice algo mal! ¡No fue mi intención! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ya escuché lo que piensas de mí! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Por qué se comporta así? ¡Así está mejor! ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Vieron eso? ¡Se lo dices tú o yo! ¡Yomi! ¡Es culpa de Úrsula! ¡Se convirtió en tu copia y causó una escena! ¡Oh, por Dios! ¡Ahora entiendo por qué reaccionó así! ¡Tengo que contárselo! ¡Sí! ¡Debes saber que lo engañaron! ¡No, no, no! ¡Eso sería un error! ¡Si hablas te atraparán! ¡Eres una sirena! ¡Ay, estoy tan confundida! ¡Al diablo necesito pensar! ¿Qué hice mal? ¡Fui amable! ¡Y ella es tan dulce! ¡Soy un tonto! ¡Tal vez fui demasiado duro! ¡Ella se disculpó! ¿Príncipe es usted? ¿Sí? ¿Nos conocemos? ¡Alto! ¡Te he visto antes! ¡Eres tú la chica que me salvó la vida! ¡Me reconoció! ¿Por qué está triste? Hay una chica que me gusta, pero lo arruiné. Tranquilo, sé que todo estará bien. ¿Dónde está? ¡Es él! ¡Lo encontré! ¡¿Quién está a su lado?! Aunque también dijo cosas crueles. Si lo ha tratado mal, ¿para qué la necesitas? Sé que encontrará a alguien que lo trate bien y lo ame en serio. Pero ella... Ella fue cruel con usted, ofendió al príncipe. ¿Cree que merece su perdón? Sí, tienes razón. ¿Qué? ¿Ahora están juntos? ¿Por qué? ¡Yo lo amo! ¡Idiota! ¡Yomi! ¡No vas a creer lo que está pasando! ¡Hue, Úrsula! Dejen de inventarse cosas. Pero es cierto. Puede transformarse en otras personas. ¡Alto! ¿No es la chica que engañó al príncipe afirmando ser la que lo salvó? ¡Sí! ¡Qué bruja! ¡Pero él volverá conmigo! ¿Qué pasará ahora? ¡Algo aterrador! ¡Qué honor tener una cita con usted! ¡Háblame de tú! ¡Eres mi salvadora! ¡Eres tan dulce! ¿Te están riendo? ¡Ay, qué molesto! ¿Cómo pueden no creerme pero pasearse con ella? ¡Es una bruja! No puedo creer que nos hayamos conocido. Es el destino. ¿De verdad lo crees? ¡Claro! Estoy en una cita con la que me salvó la vida. ¡No, basta! No es para tanto. ¿Cómo puedo agradecértelo? El mejor regalo sería tu amor. ¿Ahora están juntos? ¿Eso significa diablos? ¡Malditas piernas! ¡No me sirven! ¡Las odio! ¡Porque me convertí en humano! ¡Papá tenía razón! ¡Los humanos se apestan! ¡Oh! ¡Odio esto! ¡No pienso volver! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No te rindas! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Puedes recuperar al príncipe! ¡No lo entienden! ¡No confía en mí! ¡Ni siquiera quiere verme! ¡No es verdad! ¡Tienes que contárselo todo! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Debiste decirle todo y no escucharnos! ¡Perdón! No es su culpa, sino mía. Y yo lo arreglaré todo. ¡Sí! ¡Date prisa! ¡Se van a casar! ¡Oh! ¡Felicidades! ¿Príncipe desea casarse con Úrsula? ¿Sí? ¿Querida Úrsula? ¿Está lista para casarse con el príncipe? ¡Sí! ¡Los declaro marido y mujer! ¡Pueden besarse! ¡Oh no! ¡Es muy tarde! ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¡No! ¡No! ¿En serio llegó tarde? ¡Entonces ella morirá! ¡Oh! ¡Cariño! ¿Dónde has estado? Te busqué por todo el océano. ¡Y nada! Papi, lo siento mucho. Cometí un error al no escucharte. Tranquila, no pasa nada. Sabes que te amo más que a nada. Yo también te amo. Por favor, perdóname. ¡Oh! ¡No! ¡No me dejes, mi pequeña! ¿Por qué lloras, Tritón? Úrsula, ¿qué haces aquí? ¡Disfrutando viéndote sufrir! ¡Es mi venganza por desterrarme al fondo del mar! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Perdí! ¿Por qué sigo llevando la cola de sirena y qué está pasando? ¿Cómo fallaste? ¡Es hora del castigo! ¡Agárralo! ¡Ah! ¡Suéltese! ¡Ey! ¡Están locos! ¡Cuando llegue ahí será mejor que corran! Parece que al final no es una sirena. ¡Es una sirena en un flote! ¡Gracias por estar con nosotros y ver la vida de una sirena desde su inicio hasta su fin! Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada nuevo. Comenta abajo si quieres convertirte en una sirena. ¡Estamos fuera! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¿Qué hay de mí? ¡Sáquenme de aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Señor! ¡Señor!